Ok, volteate para ya, yo les voy a decir que piedrita es, y ustedes me la tienen que adivinar, pero volteate, yo así no trampa, así mero, así no aquelie, parada, vamonos, que piedrita, no volteen, es esta, que piedrita es, que tal, maldoso, dele, no se quieren mojar par de cabrones, No Arturito, no echas agua, el chapuzán ya nos viste, mira, si uno que no se siente el agua caliente, el agua caliente, el agua caliente, el agua caliente, los agarraste bien, no, niñas, niñas, ya, Echense ustedes, echense agua, ande el cabrón, ya se truñó, echa el agua para que se le quite, echa el agua también para que se le quite, ¿qué pasa? Ya, 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 espere.